... ¿Disfrutas viendo a tu hijo correr? ¿Jugar a la pelota? ¿Montando en los columpios? Si te gusta ver hacerlo a tu hijo... ...¿por qué no los dejas disfrutar también a ellos? Por un uso responsable del columpio adaptado... ...enséñales a respetar. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas... ...pero si las personas no lo están... ...no sirve de nada. Saludos, buenas noches y bienvenidos... ...a este tiempo de información... ...en la información local. Nuestro Tarifa Noticias de hoy, miércoles 28 de junio... ...comienza y comienza avanzándoles en nuestros titulares de cabecera... ...algunas de las noticias que destacamos de esta jornada de hoy... ...así que dentro titulares. El alcalde ha presidido hoy una junta local de seguridad para coordinar los esfuerzos... ...de los distintos efectivos en la vigilancia de eventos, zonas costeras y entorno urbano. El gobierno prevé intensificar la presencia de la policía local a pie de playa... ...con un vehículo específico. El gobierno tiene ya luz verde para negociar con la Hacienda Estatal... ...la deuda acumulada en legislaturas anteriores. La confianza y solvencia se percibe también en el desbloqueo de los fondos pie... ...retenidos hasta ahora, en su totalidad, por impagos sucesivos. El aula de flamenco de Mercedes Alcalá despide mañana el curso con todo un espectáculo. Soniqueteando reúne voces, guitarra, saxofón y batería en directo... ...con nuevas coreografías del alumnado tarifeño y la compañía Duende. Comenzamos. Presencia efectiva de la policía local a pie de playa. Incorporación de vehículos acondicionados al terreno para ganar agilidad en las patrullas del litoral... ...y reorganización para atender los hasta 300 servicios extraordinarios... ...que se pueden plantear durante el verano. Es parte del refuerzo que el Ayuntamiento prevé desplegar para garantizar la seguridad... ...en un municipio que quintuplica su población en verano. Así, se ha dejado patente en una junta local de seguridad que ha echado en falta... ...la presencia efectiva de representantes de la subdelegación del Gobierno Central en Cádiz. Representantes de la Comandancia de la Guardia Civil con el capitán de la compañía local a la cabeza... ...José Ponce, responsables de la jefatura de la policía local... ...y representantes de la subdelegación del Gobierno andaluz en la comarca... ...son parte integrante del foro reunido esta mañana. Están también los efectivos del Cuerpo Nacional de la Policía... ...que opera en la frontera exterior del puerto... ...responsables del Consorcio Provincial de Bomberos... ...y del Parque Local y del propio Gobierno. Presidida por el alcalde, la reunión ha tratado de planificar... ...la coordinación entre diferentes efectivos en el verano ya en marcha. Se trata de prever, con antelación, eventos, fechas y actos... ...que requieran esfuerzos de todas las partes. El tratamiento hace un esfuerzo importante... ...de en torno a 300 servicios extraordinarios de la policía local... ...también vamos a poner a disposición de la policía local... ...un rino, un vehículo que pueda, que ya lo comentamos... ...para que pueda circular por playa y también se haga vigilancia en playa... ...y los posibles problemas que haya de uso en playa. Por lo tanto, nosotros hacemos ese esfuerzo importante en verano... ...y pedíamos a las diferentes administraciones... ...pues que ese esfuerzo también fuera el mismo... ...la de la misma intensidad en Tarifa. Porque es verdad que Tarifa, afortunadamente... ...sigue siendo un destino seguro y muy tranquilo... ...pero lo que queremos es trabajar en la prevención... ...para que eso siga siendo así. Con medios enteramente propios desde el Gobierno local... ...se ha planificado la temporada para garantizar... ...la cobertura de servicios extraordinarios. Preocupa la seguridad no sólo en eventos concretos... ...también en el día a día de una ciudad que quintuplica su población. También el extenso litoral es otro punto de fricción... ...con vehículos acondicionados para patrullar el litoral... ...la policía local hará efectiva su presencia en la playa. Este año el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo... ...en el salvamento, que desde el 15 de junio ya está activo... ...en todo lo que es el litoral, desde Playa Chica hasta Atlanterra... ...no solamente con el personal, los socorristas... ...sino con medios suficientes para poder acceder... ...y poder actuar ante cualquier imprevisto. Además, añadir el gran esfuerzo que hace... ...desde la Delegación de Seguridad Ciudadana... ...para que este año exista presencia de la policía local... ...y además que esa presencia, pues lógicamente se haga de manera efectiva... ...con vehículos y con medios necesarios para poder entrar en lo que es la zona de arena. Entonces, este año lógicamente lo que vamos a hacer es reforzar todavía más... ...lo que es el salvamento, la seguridad... ...incluso, pues lógicamente desde aquí pedir y solicitar la participación... ...y la colaboración de todos los usuarios de la playa... ...en el tema, pues como suele ser habitual, de animales suertos que está prohibido... ...y sobre todo, pues la práctica de deporte... ...en los lugares que realmente se pueden practicar... ...el hecho de que hagamos uso de la playa de forma cívica... ...pues evita lógicamente muchísimas molestias... ...sobre todo para nosotros, para los tarifeños... ...y también lógicamente para los turistas. Bueno, Tarifa como todos sabemos, en verano se quintuplica la población... ...tenemos esas distorsiones de población y de espacio... ...y bueno, hemos hablado de los conciertos que iba a haber este año... ...este año es únicamente un concierto grande que es de Tarifando el 19... ...tenemos también delfines, tenemos, bueno, hemos hablado de las zonas... ...de concentración de gente concreta en sitios concretos... ...también hemos hablado un poco de lo que es la OPE... ...la operación Paso del Estrecho, pues, cómo se puede organizar... ...y cómo está organizada también la OPE en lo que a nosotros respecta... ...que ya en su día tuvimos una reunión sobre la OPE en Algeciras... ...y ya dijimos que era lamentable, que intolerable... ...que sigamos teniendo el acceso al puerto por el corazón de Tarifa... ...y eso nos provoca muchísimas distorsiones... ...y sigamos teniendo la misma infraestructura de hace 30 años... ...que la Nacional 340, con un solo, digamos, carril... ...para un lado y para otro, un solo sentido nomás. Entonces, todo eso nos provoca problemas y pedimos refuerzo... ...nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy importante". El Gobierno local ha lamentado la ausencia de los representantes... ...de la subdelegación del Gobierno Central en Cádiz. La oficina de la Administración del Estado que preside Agustín Muñoz... ...no ha remitido a ningún representante. A ellos el Ayuntamiento quiere hacer llegar la petición de refuerzos... ...para efectivos como la Guardia Civil. Y es que realidades diarias, como la atención a la inmigración clandestina... ...o la propia OPE, reclaman una dotación adecuada... ...a la seguridad de un municipio, destino de miles de turistas. "...haciendo una actividad que no se debe hacer en lugares... ...normalmente en lugares protegidos, sino además incluso... ...que pone en riesgo de incendio, pues, la zona incluso... ...las basuras y todo el material que se suele depositar... ...que no solamente daña lo que es la imagen turística... ...sino que hace un gran daño a lo que es el medio ambiente. Además, incluso le hemos puesto en conocimiento de la Guardia Civil... ...que lamentablemente no ha podido asistir ningún representante de la subdelegación... ...que son las personas que en realidad tendrían que solucionarnos esos problemas... ...pues, precisamente, de que Tarifa ahora mismo, no solamente en la ciudad turística... ...y por suerte, hace poco escuchaba, de que es una de las más elegidas a nivel nacional... ...sino que además estamos siendo el lugar de llegada de muchísimos inmigrantes... ...con el esfuerzo que tiene para la Guardia Civil... ...el poder atender a todas estas personas. Entonces, pedimos a la subdelegación un refuerzo de Guardia Civiles... ...para que puedan realmente llevar a cabo todos los servicios... ...que no solamente en playa están llevando. Estamos hablando de la inmigración y, sobre todo, muy importante, la OPE. Tenemos uno de los puertos más importantes en la Operación Pasos del Estrecho. Hay que mirarlo igual que Ajeciras y hay que dotarlo y hay que darle los servicios... ...que se le están dando a otros puertos que son, a día de hoy, iguales que el de Tarifa... ...como puede ser de Ajeciras. Estamos un poco decepcionados con lo que es la participación de la subdelegación de Gobierno... ...que no ha tenido presencia de aquí, por lo tanto, no hemos podido pedirle esa... ...tener esa reclamación importante que queríamos hacerle a ellos en primera persona... ...pero se la hemos trasladado a lo que es el capitán de la Guardia Civil... ...que sí ha estado hoy aquí, le hemos trasladado esa preocupación que tenemos... ...a través de la subdelegación de Gobierno y del ayuntamiento de Tarifa. Es verdad que la convocatoria fue formal de hace prácticamente una semana... ...yo sabía de antemano que el subdelegado, porque hoy me lo habían dicho, que no venía... ...entendíamos que había un suplente, si no puede venir por cuestión de la agenda... ...evidentemente pueden surgir cosas imprevistas, pero sí siempre hay un sustituto... ...a estas juntas locales de seguridad, que son muy importantes... ...que estamos hablando de que Tarifa es un destino de primer orden... ...estamos hablando de que estamos quintuplicando a la población en Tarifa... ...entendíamos que iba a haber un sustituto, iba a haber una presencia adecuada... ...en ese aspecto, pero no ha podido ser, pues estas cosas que pasan... ...pero es verdad que ha quedado un poco señalado ese tema, me lo han dicho... ...que por el tema de que se han confundido el día. La Junta Local de Seguridad se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El Gobierno comenzará las negociaciones con Hacienda el próximo día 4 de julio... ...así lo ha anunciado hoy la Teniente del Alcalde, quien anticipa igualmente... ...que se ha conseguido saltar hasta un millón de euros de la referida deuda municipal... ...una cantidad que le ha valido al Ayuntamiento de Tarifa la recuperación... ...de la confianza y por tanto el desbloqueo efectivo del 25% de los fondos PIE. Gracias a estos fondos de participación en los ingresos del Estado... ...a Tarifa se le han devuelto ya hasta 800.000 euros... ...además de la posibilidad de recibir subvenciones hasta la fecha vetada... ...por la falta de compromiso con el pago. Lo desarrollamos mejor en la siguiente información. Ya es oficial, el Ayuntamiento de Tarifa se beneficiará del desbloqueo... ...del 25% de los llamados fondos PIE. El escrito se recibía ayer mismo en la Delegación Municipal de Hacienda. Esto supone un ingreso de las arcas municipales de 800.000 euros... ...que el Gobierno invertirá en proyectos y obras sociales muy necesarias. Es la primera consecuencia positiva del esfuerzo del Gobierno... ...para cumplir con los pagos de la deuda de Hacienda. Una obligación olvidada hasta la fecha... ...y que ha comenzado a asumirse con cifras como la también anunciada hoy... ...por la Teniente de Alcalde, Noelia Moya. Esta responsable deja claro que el Gobierno... ...ha conseguido librarse ya de un millón de euros... ...de la deuda acumulada con Hacienda. Una cantidad que ha supuesto un esfuerzo ingente para el consistorio. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno en esas negociaciones? La verdad que sí, que las perspectivas son muy buenas... ...porque según nos confirma el tesorero... ...hemos conseguido disminuir en el tiempo que llevamos gobernando... ...que entramos el 12 de noviembre del 2015... ...hemos disminuido en un millón la deuda con Hacienda... ...que es lo que más difícil era de afrontar... ...porque Hacienda no te dejaba fraccionar la deuda. Pero ahora si hemos bajado un millón... ...ya la liquidez que nos va a proporcionar el desbloqueo del 25%... ...nos va a ayudar a conseguir ese fraccionamiento. El esfuerzo ha sido muy grande, es un millón de euros... ...unido a que seguimos pagando el corriente de seguridad social... ...que supone otros tres millones que se pagan al corriente cada año... ...y además eso nos va a permitir poder bajar el IBI... ...y ayudar a los ciudadanos, ciudadanos de tarifas... ...aliviar la carga fiscal que padecemos todos". Y siguen las consecuencias positivas para afrontar la deuda. El Gobierno comenzará a negociar con el Estado... ...el fraccionamiento del pago. Asume así la responsabilidad con el fisco... ...y espera beneficiarse de ventajas. Noelia Moya tiene como objetivo ahora conseguir... ...que el desbloqueo de los fondos PIE sea mayor... ...es decir, que se liberen hasta el 50%. Las ventajas económicas de ellos serían muy interesantes... ...para el Ayuntamiento de Tarifa que además... ...podría beneficiarse de subvenciones... ...hasta la fecha bloqueadas. Ahora mismo nos va a suponer 800.000 euros más... ...si conseguimos el otro 25% sería cerca de 2 millones más... ...que eso la verdad es que a todos nos viene de maravilla. El próximo día 4 de julio es la fecha fijada... ...para comenzar conversaciones con los responsables... ...en la zona de la Hacienda Estatal. Continuamos. Desde ayer esta televisión municipal participa... ...en la campaña de concienciación promovida... ...por la Comisión de Protección Animal. Se trata de insistir en la idea de no abandonar... ...a las mascotas en esta época del año. Parece una idea peregrina pero sin embargo... ...las estadísticas hablan de ello cada año... ...y ofrecen cifras estremecedoras sobre esta práctica. En la información que sigue les enseñamos... ...cómo la Comisión de Protección Animal de Tarifa... ...ha podido resumir esta idea en imágenes... ...pero además no queremos olvidar otra realidad... ...la de las muchas colonias de gatos callejeros... ...que pueblan Tarifa. Contados voluntarios, personas comprometidas... ...trabajan para evitar que la situación derive... ...en un problema comunitario. Ellos son los que apuntan hacia la necesidad... ...de desarrollar campañas anuales de castración... ...entre otras medidas. Las imágenes hablan por sí solas. Televisión Tarifa ha secundado la iniciativa... ...de la Comisión de Protección Animal... ...un órgano especialmente activo... ...que aglutina a todos los colectivos... ...que en la ciudad se dedican a ayudar a los animales... ...para favorecer la convivencia con ellos. En este caso, se quiere insistir... ...en las cifras de abandono animal... ...mascotas que comienzan a encordiar... ...cuando llega el verano... ...y la salida más cruel... ...es la que tristemente practican muchos. Pero existen sanciones... ...y ello es lo que se recuerda... ...en la campaña de la citada Comisión de Protección Animal. No lo hagas... ...es un mensaje... ...en la campaña de la cual... Recuerda que las sanciones por abandonar a un animal oscilan entre los 200 y 500 euros. No lo hagas. Es un mensaje de la Comisión de Protección Animal y RTVT. Hay consecuencias porque la ley, afortunadamente, ya está tomando medidas. Hay leyes ya que se sanciona si se ve un maltrato animal, un abandono animal, cualquier de estas hace poco que se llevó al Congreso y se aprobó que los animales son seres que sienten, por fin. Entonces no se le puede cortar el rabito como antes se hacía, ni las orejas, ni nada de esto. Entonces, bueno, pues todos esos maltratos sí, claro que tienen consecuencias. Entonces, por favor, aquellas personas que vean que se están maltratando animales y que se están haciendo cosas que lo denuncien, que sí, que tiene sanción. En verano estorbató. En Navidad se regalan los animalitos que están muy graciosos y muy lindos y ya luego crecen y viene el verano y donde se... Pero que hay sitios, que hay sitios, que hay guarderías, que hay sitios donde se pueden dejar y siempre hay opciones, incluso yo, vamos, ahora mismo no lo sé si lo hacen, pero yo me acuerdo que antes, por ejemplo, aquí en el vividero se recogía animales de alguien que iba de viaje y ellos se encargaban de pagarles la comida y nada, daban un poco más y eso y se tenían allí el tiempo que ellos estaban de vacaciones o que tenían que salir de viaje por alguna causa, lo que sea. Y el animal, pues, estaba en condiciones. Es que no hay por qué, vamos, es que no se puede echar a la calle. Es que yo no sé el concepto que tiene la gente de tener un animal, pero para mí mis animales son parte de mi familia, entonces es que no consigo abandonar a un ser de mi familia, vamos. Es que tocar el bolsillo duele, creo que es lo único que duele en todos los aspectos. Entonces, pues sí, sí, vamos, y ojalá que toquen mucho el bolsillo porque parece que es lo único que... Pero el verano es fecha clave en general para los animales callejeros. No queremos olvidar hoy hacer referencia a las muchas colonias de gatos que pueblan Tarifa. El término municipal cuenta con estos otros vecinos que mueren de sed o de infecciones. Controlarlos solo es posible a partir de campañas anuales de castración para la que no hay recursos económicos. Son varios los voluntarios en Tarifa que se implican y cuidan que las colonias no se extiendan, además de asegurarles agua, comida y limpieza en el entorno donde habitan. El trabajo es arduo, agotador incluso, lo que hace que a veces se pierdan fuerzas y esperanzas para mejorar. No las tenemos controladas. Hace muchos años que hay gente aquí que se encarga de ir controladas. Siempre aparecen, ¿no? Porque siempre hay el típico que tiene su gatito, que no lo quiere castrar, y que luego cuando pare, pues larga. Ay, mira, aquí como hay colonias, aquí largamos los gatos. Lo que hemos hablado antes del abandono. Sí, pero en invierno más o menos, porque bueno, no hay tanta población en Tarifa, no hay tanto vandalismo, ni tan... Bueno, más o menos se controla. Hay agua, porque la humedad, quieras que no, no es lo mismo que la sequedad que hay ahora. Pero cuando llega el verano, te encuentras los cacharros de comida estirado, te encuentras los cacharros de agua sin agua, y todo por... sin sentido. Entonces, aquellas personas que sepan y que vivan cerca de una colonia, que saben que está controlada, porque hay compañeros que se encargan de ello, que por favor, aunque sea agua. Es que hay gatos que se están muriendo de sed. Entonces, por favor, por lo menos es darle de bebé a un animal, ¿no? Es que lo haríamos cualquiera. Entonces, simplemente rellena el cacharrito cuando lo vean que está seco. Porque a lo mejor ese compañero que trabaja, porque es que todos tenemos nuestra vida aparte de esa tarea que hacemos, pues a lo mejor no ha podido ir. Y además por eso, porque ya te digo, porque las temperaturas son las que son, y se beben mucha más agua, beben mucha más agua y demás. Y aparte porque hay gente que se encarga, o yo no sé, o será la gracia de tirar el cacharrito y de vaciarlo, y de, no sé, no entiendo, hay actitudes que no son entendibles. Por eso hay compañeras también que se están encargando de hacer una labor de concienciación, que es lo que has dicho al principio en los colegios, con los niños. Que sepan que los animales sienten, que los animales padecen, que sufren, que... Y que si ya están en el mundo, pues hay que intentar dar la vida mejor. Hombre, lo ideal, castrar. Lo ideal. Pero como hay mucha gente que parece ser que castrar es un animal castrado, no es una niña más normal, a mí me lo han llegado a decir. Cuando hemos hecho un contrato de adopción, en el contrato de adopción una de las cláusulas es que tienen que castrarlo. Bueno, pues la gente no firma ese contrato de adopción, claro que si no lo firma no adopta, está claro, por el mero hecho de que piensan que no es... No, no, yo quiero un animal normal, un animal entero. Si el animal va a ser igual de normal, es simplemente que no se va a escapar, no hay riesgo de que se escape, riesgo de que lo pille un coche, riesgo de que tenga pelea con otros animales, que se transmiten enfermedades en esas peleas. Y luego, bueno, que no aparecen nuevos individuos. Las personas que quieran ayudar deben hacerlo de forma programada y coordinada. Saber actuar es crucial para evitar daños mayores en los animales y en la dañada convivencia entre humanos y animales callejeros. Desde la Comisión de Protección Animal se puede ofrecer información y los mecanismos necesarios para poder ayudar. Y hablamos ahora de flamenco, del que se aprende en el Aula de Mercedes Alcalá, un proyecto que reúne a más de 30 alumnas que despiden el curso mañana jueves con esa idea. Se preparan además todo un montaje, el espectáculo Soniqueteando, con venta de entradas anticipada en la Casa de la Cultura. Guitarras, saxofón y baterías flamencas se unirán a las voces de Alicia Carrasco y Tatiana Alves. Bajo la dirección de Mercedes Alcalá y en casi hora y media de espectáculo, se podrá disfrutar del aprendizaje del alumnado tarifeño que compartirá escenario con la compañía Duende. Hoy hemos estado en uno de los últimos ensayos previos. En el flamenco caben todas las edades. Llegar pronto es un plus si se quiere dominar el vasto número de estilos. Pero nada está negado al aprendizaje del compás y el ritmo. Lo sabe una Mercedes Alcalá que atiende a diferentes edades y estilos. ¡Abrir la puerta aquí y nos vamos por la calle! ¡Aquí me importa lo que digo por ahí antes! ¡Muérdeme sencilla! ¡Hay que sencilla! ¡Hay que sencilla! ¡Antes! ¡Muérdeme sencilla! ¡Hay que sencilla! ¡Hay que sencilla! ¡Viva la puerta aquí y nos vamos por ahí! ¡Hay que sencilla! ¡Y nos vemos en el flamenco cabrón! ¡Y nos vemos en el flamenco cabrón! ¡Hay que졌ar, súper grande bocán! ¡Me pues aquí y nos vemos! ¡Ya puedes enseñar, estaída no a dos! ¡Uno de las vendas! ¡Hideos, estae, estas Registeas! ¡Esto es un poco! ¡Ya, todo es tu regreso! Queda algo de años anteriores que siempre se le va dando una pinceladita o recuerdos como por ejemplo este que se está escuchando, porque a las pequeñas les gustan y es una cosa que las motiva mucho para bailar, pero lógicamente mostramos lo que hemos hecho durante el curso. Este año con las pequeñas, sobre todo las medianas, el grupo de las medianas, unas alegrías. Con este año las medianas han dado un cambio impresionante porque han aprendido tres bailes en el curso, eso es bastante la verdad, y ya bailes con sus escobillas, con sus llamadas, o sea que ya son cosas más serias. Y lo que se va a presentar ahora va a ser unas alegrías y las sevillanas lógicamente que ya las tienen bastante bien. Las pequeñas también han pegado su empujoncito porque tengo niñas hasta con tres años, entonces el grupo es un poquito diverso porque el segundo grupo es de tres años hasta diez. Entonces claro, ahí hay niñas que llevan más tiempo y niñas que son nuevas totalmente de este año. Y hay que equilibrar un poco para que no se aburran las que llevan más tiempo y las nuevas vayan aprendiendo. Entonces la verdad que sí. Y sobre todo las mayores llevan una soledad bastante complicadita. El alumnado más joven, cerca de 16, afina en estos días las coreografías de rumbas como la de pitingo, el cai de niña pastori, sevillanas y tangos. Integran la primera parte del espectáculo soniqueteando, que mañana jueves se estrenan en Alameda. La muestra a fin de curso incluye también las soleas y bulerías de las alumnas adultas. A lo largo de todo el año se ha insistido en estilos como el fandango, alegrías de Cádiz o tangos. Lo que se lleva finalmente al teatro son varias piezas seleccionadas al efecto. Hacemos lo que es una parte del espectáculo nuevo que llevo este año que se llama Soniqueteando y esa parte va en directo, lógicamente. Entonces las alumnas mayores, las avanzadas, bailan en directo por bulería. Pues un poco en la línea de fusión más que nada que es lo que se está llevando últimamente. No perdiendo la pureza de lo que es el flamenco, pero lógicamente fusionando un poco con otras músicas. Como de hecho al principio, ya lo veréis si Dios quiere, que se tocan temas de Paco de Lucía y letras de camarón, de la fusión que tenían ellos dos hechos. Entonces ahí recordamos un poco lo que es el principio de la fusión, digamos, en el flamenco. Que fueron ellos dos los que la llevaron a cabo. Sí, yo también bailo. ¿Y tu compañía también? Y mi compañía también participa. Sí, como siempre. ¿Por ella despidiendo este curso? Despidiendo este curso y yo espero que no sea una despedida definitiva. Espero que sea una despedida un hasta luego, no un hasta siempre. Soniqueteando contará con la música en directo de un elenco de intérpretes. Al cante estará Alicia Carrasco, Desire Sánchez al saxofón, Álvaro López a la batería, Fran Gutiérrez a la guitarra, Alicia Gómez a las palmas y Tatiana Alves al piano y la voz. La compañía Duende y la propia Mercedes Alcalá sustentarán buena parte de la segunda parte del espectáculo que contará también con las actuaciones del grupo adulto. La cita es mañana jueves en el Teatro Alameda a partir de las nueve y media de la noche. La cita es mañana jueves en el Teatro Alameda a partir de las nueve y media de la noche. A continuación nos quedamos con otras noticias que nos llegan en un formato algo más breve. La Asociación de la Virgen de la Soledad hace una interesante propuesta para el fin de semana. La moda flamenca, en la que puede disfrutarse en tarifa gracias a las firmas de empresas especializadas, se mostrará en un interesante pase de modelos organizados para la noche del viernes y la del sábado. La iniciativa se hace con la colaboración del hogar del pensionista porque el emplazamiento es precisamente el patio de entrada de este edificio. También se cuenta con la colaboración de la Delegación de Asuntos Sociales. La cita es a partir de las 21 horas y la primera de las noches estará dedicada a los modelos de Mar Pantosca. Además se contará con la actuación del grupo Fandango Tarifeño. La segunda de las citas, la del sábado 1 de julio, será la de la presentación de la colección de Tío Gilito, a la misma hora a las 9 de la noche. En este caso la actuación musical correrá a cargo del grupo de flamenco Aires Nuevo. Volvemos a recordar hoy que el sol puede ser un aliado o un fuerte enemigo. Sabernos proteger es fundamental, así como disfrutar de las mejores horas para la exposición, las más tardías por cierto. Para hablar de ello contaremos mañana con las mesas informativas de la Asamblea Local de la Asociación Contra el Cáncer. Se movilizarán de nuevo y se instalarán en el centro de la ciudad, en el Paseo de la Alameda, en las inmediaciones de la Oficina de Turismo. Desde las 10 de la mañana el colectivo local estará operativo y además con novedades porque otra de las mesas será ubicada entre la playa chica y el balneario. Si el viento no lo permitiera, entonces esta otra mesa se trasladará a la zona de Cardenal Cisneros. La idea es la de insistir en protegerse del sol, es fundamental para evitar enfermedades como el melanoma. La de mañana es una cita importante porque el gobierno dará explicaciones sobre el proyecto de obra que podría poner fin al vertido de los lances que afecta también al Colegio Nuestra Señora de la Luz. Será en rueda de prensa y los detalles técnicos se centrarán en la reparación del tubo arco que ocasiona con la presencia de lluvia, sobre todo problemas de evacuación. El rastro de residuos se hace visible en toda la costa, la playa de los lances. El gobierno no ha dejado de preocuparse por la situación que a lo largo del pasado invierno se ha repetido en varias ocasiones. Contar con una red de saneamiento acorde a la importancia turística de tarifa se ha convertido en un objetivo prioritario. Así los municipios ya tienen en su poder el necesario planteamiento para ejecutar con unas obras que también podrían contar con la necesaria financiación. Mañana podremos hablar del principio de un esperado final. Y ahora damos un pequeño salto a la publicidad. Volvemos enseguida. No se vayan. Ya ha abierto sus puertas Clínica Médica Mañero y Viera en la antigua Clínica Playa, frente al cuartel de la Guardia Civil. Especialistas en Medicina General, Enfermería, Pediatría, Ginecología, Traumatología. Realizamos análisis clínicos. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Asisa, Adeslas, Mafre, Sanitas, Asefa, Meridiano, DKV, Santa Lucía, Cáser, AXA y HNA. Pide ya tu cita en el 956-6271-53. Clínica Médica Mañero y Viera. Porque tu salud es lo primero. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Muebles Moreno. Profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Adiós. ¡Gracias! Recuerda que las sanciones por abandonar a un animal oscilan entre los 200 y 500 euros. ¡No lo hagas! Es un mensaje de la Comisión de Protección Animal y RTVT. Vuelta al cole en librería Papelería Linde. Este año más barato que nunca. 10% de descuento en libros de textos y material escolar. Disponemos de todos los libros de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. A partir del 1 de julio estarán disponibles todos los libros del cheque libro, primero y segundo de primaria y tercero y cuarto de la ESO. Por la entrega de tu cheque te regalamos una magnífica agenda escolar y un boleto de primitiva. Librería Papelería Linde. 37 años nos avalan en el conocimiento de los libros de textos. Barriada 28 de febrero, junto a Pescadería Alpicha. Tarifa. Ya mismo señores, el día 7 de julio en Tarifa, en el Teatro Alameda, con todos ustedes los pollazos. ¿Teatro Alameda? En el Tarifa, en el Tarifa, en el Tarifa. ¿Qué tiempo hace? El día 7. No te lleve la tabla de Wimbo. ¡No te lleve la tabla de Wimbo! Y tras nuestros anuncios publicitarios es momento de conocer la interesante información que siempre nos ofrece nuestra pizarra informativa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Sigue el poniente mañana jueves con velocidades medias parecidas a las de hoy. Se esperan que los vientos del oeste soplen con rachas flojas a moderadas de 34 kilómetros por hora. Los termómetros se moverán entre los 22 grados de máxima y los 18 de mínima. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Suscríbete al canal! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y nos vamos, nos vamos a repasar los titulares para despedir ya casi este informativo de hoy miércoles. El alcalde ha presidido hoy una junta local de seguridad para coordinar los esfuerzos de los distintos efectivos en la vigilancia de eventos, zonas costeras y entorno urbano. El gobierno prevé intensificar la presencia de la policía local a pie de playa con un vehículo específico. El gobierno tiene ya luz verde para negociar con la hacienda estatal la deuda acumulada en legislaturas anteriores. La confianza y solvencia se percibe también en el desbloqueo de los fondos pie, retenidos hasta ahora en su totalidad por impagos sucesivos. El aula de flamenco de Mercedes Alcalá despide mañana el curso con todo un espectáculo. Soniqueteando reúne voces, guitarra, saxofón y batería en directo con nuevas coreografías del alumnado tarifeño y la compañía Duende. Y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy miércoles. Les esperamos a todos mañana jueves a la misma hora aquí en Tarifa Noticias. Nuestra programación continúa y pueden ustedes disfrutar a continuación de la gala de Animalia, un montaje ofrecido y cedido a nuestra televisión por la empresa Imagenta. Lo dicho, mañana nos volvemos a encontrar aquí, no nos fallen. Hasta mañana, buenas noches, sean felices. ¡Gracias!